El Plan de Desarrollo Estratégico es un instrumento de gestión que orienta nuestro quehacer con los objetivos que en conjunto como institución nos hemos propuesto. Pero no es solo un documento. El PDE es lo que nos impulsa a avanzar, a consolidar nuestros logros, innovar nuestras tareas, mejorando día a día la gestión y los procesos. Nos orienta a servir siguiendo nuestro sello institucional. Y esto se logra gracias a que todos y todas somos parte de su construcción en un proceso de co-creación reflexiva. Te invitamos a ser parte de este proceso para que juntos logremos consolidar nuestro proyecto educativo y innovemos en nuestras áreas para seguir desarrollándonos y así continuar con nuestra tradición de servicio a la región y el país. Plan de Desarrollo Estratégico 2028. Consolidar, innovar, servir.